En base a cuando los chicos se acercan o a la captación de jóvenes en diferentes organismos, estamos derivando los cursos de capacitación del programa Jóvenes, que van a iniciar cursos de formación en el mes de marzo. Los cursos, vamos a reiterar de nuevo, están dirigidos a jóvenes de 18 a 24 años que no hayan finalizado los estudios primarios o secundarios o que adeuden materias, que bueno, si adeudan materias se toma como que no finalizaron los estudios y bueno, que se acerquen a la oficina de empleo, acá le hacemos una entrevista digital para ver en qué condiciones están ellos con el tema escolaridad y los vinculamos a los cursos que le permiten a ellos por tres meses percibir un estímulo dinerario si responden al curso que proponemos. Cada curso tiene un máximo de 30 chicos. Nosotros ya cerramos un curso, estamos trabajando en la segunda capacitación y bueno, aprovechamos la oportunidad que nos dan ustedes para convocar a los chicos, que se acerquen, que si tienen dudas sobre si lo hicieron o no al curso, porque esto se viene desarrollando desde 2012, tenemos muchos chicos que ya lo han hecho, pero podemos brindarle otra posibilidad a algún otro curso, si no pasa en el programa Jóvenes, por ahí sí desde la Secretaría de Empleo de la provincia, que ahí no tenemos la dificultad que ocurre diariamente más comúnmente, que es la edad. Patricia, ¿de qué se tratan estos cursos? Son de formación integral para aquel chico que se está iniciando en la búsqueda del empleo. Tenemos, abarca varios criterios desde cómo presentarse una entrevista laboral a, bueno, todos, sindicatos, formas de sostener el empleo, una parte de formación digital, o sea, son muy, muy completitos y bueno, está bueno porque los chicos lo hacen en un lapso de tres meses, les implica dos días a la semana, como ahora son virtuales, duran una hora y media por clase y después nos manejamos con trabajo práctico con devolución digital. Así que, bueno, los invitamos a aquellos jóvenes que todavía no se han acercado, que se acerquen, tiene que venir sí o sí el interesado porque la entrevista es personalizada y bueno, de ahí, como les decía, si no pueden incorporarse al programa Jóvenes, vemos la posibilidad de algún otro curso. ¿Tienen que traer alguna documentación? El DNI solamente. ¿La parte dineraria ya tienen el monto que se les paga este año? En el programa Jóvenes, hasta el año pasado, era 3.000 pesos por mes a mes vencido, siempre y cuando haya cumplido con lo que establece el programa. Así como damos de alta a los chicos para que puedan participar y percibir el estímulo dinerario, si no cumple, se los da de baja y no cobra. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo para anotarse? Es permanente la inscripción, pero ahora que estamos cerrando cursos va a ser por esta semana.